En la ciudad de México ya está bajando ya aguantó ya pasó ya pasó los medios de comunicación muestran imágenes de edificios parcialmente destruidos en las céntricas colonias de la condesa la roma y la del valle así como fugas de gas e incendios en varias zonas en el central estado de puebla se reporta la caída de las torres de la iglesia de choulula en el de morelos también se reportan daños y el gobernador graco ramírez anunció la activación de los servicios de emergencia el temblor generó numerosas escenas de pánico en la capital de méxico sólo dos horas después de que la ciudadanía saliera a las calles de todo el país en un simulacro conmemorativo del terremoto de 1985 de magnitud 8,1 fue el terremoto que asoló la ciudad de méxico el 19 de septiembre de 1985 y dejó 10.000 muertos según fuentes oficiales cifra que la coordinadora única de damnificados elevó a 45.000 méxico sufrió el pasado 7 de septiembre el mayor seísmo registrado en el golfo en el último siglo de magnitud 8 2 chiapas y oaxaca las zonas más afectadas todavía se están recuperando del terrible templor que sesgó la vida de 98 personas e hirió a más de 250 heridos en las 10 horas posteriores hubo un total de 266 réplicas el mayor terremoto registrado en latinoamérica y también en el mundo se produjo el 22 de mayo de 1960 en la localidad chilena de valdivia con una magnitud de 9,5 y que produjo un tsunami que cruzó el océano pacífico y llegó hasta hawai eeuu y japón en este seísmo y los que se produjeron en los días previos en el sur de chile murieron más de 5.000 personas no te olvides darle me gusta comenta comparte suscríbete para participar del sorteo y ganar premios y sígueme en mis redes sociales y únete a nuestro grupo de whatsapp si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo gracias por ver y que tengas un hermoso día hola mi nombre es hola mi nombre es alessandro y puedes contactar conmigo en mis redes sociales que están en la descripción y y y y y y y y y